Analizando la oratoria de Dani Rovira, este cómico español y que va a hacer un discurso excelente que vais a ver a continuación. Fíjate en cómo va a repetir la estructura de su discurso con una triada mágica en formato grande, pero además en cada cambio de bloque va a hacer un sonido como una claqueta y cambio de escena de una manera excepcional, tocando además la fibra con un discurso muy emocional. Fíjate en cómo lo hace porque no tiene desperdicio. Nunca os ha pasado cuando éramos pequeños que recién entrábamos en el cole, veíamos a los más grandes del cole como muy grandes y como que a nosotros nos faltaba mucho por llegar y cuando menos te lo esperabas, tú ya eras uno de ellos. Y no tenías la sensación de ser tan grande, ¿verdad? Ni parecía que hubiera pasado tanto tiempo. A mí con los chavales de la universidad me pasaba lo mismo, de la universidad, cogiendo la rienda de sus vidas, con las carreras que les gustan, con sus propios coches y cuando menos te lo esperabas, tú ya eras uno de ellos y no tenías la sensación de llevar las riendas de tu vida, ¿verdad? Y luego yo veía a la edad de los 30 como una edad súper lejana y que cuando llegara a tenerla me habría convertido en una persona responsable, madura, con mi propia familia. ¡Pah! El tiempo es implacable, el tiempo no espera a nadie. Me encantaría viajar a todos los países del mundo, hablar el máximo número de idiomas posible e incluso tomarme un café con toda la gente que he querido, con toda la gente que quiero y con la muchísima gente que seguramente querré. Pero no se puede, porque no hay tiempo.